Escuela de Música Rockwasi te invita al ExpoFest Navidad 2019, un evento donde podrás disfrutar lo mejor de la música en concierto, con la participación de los alumnos de la Escuela de Música Rockwasi. Ven este domingo 22 de diciembre a la Concha Acústica a partir de las 3 de la tarde. Disfruta de una tarde de música con toda la familia. Además contaremos con la presencia de artistas locales y grupos formados en la escuela, con la dirección de Chicho Cabero. Quedan todos invitados para este domingo 22 de diciembre y la cita es en la Concha Acústica a partir de las 3 de la tarde. ExpoFest Navidad 2019.